¿Qué es la península arábiga? ¿Qué es la península arábiga? ¿Qué es la península arábiga? Que no tenía nada que envidiarle a otras metrópolis como Constantinopla o Alejandría. La más rica de estas ciudades era la Meca, ubicada al oeste de Arabia, y que debía su opulencia al cruce de dos rutas comerciales importantes, que la conectaban con Yemen, Siria e Irak. Pero también debido a la cantidad de fieles que la visitaban año con año. ¿Fieles? ¿Pero fieles a qué o quién? Pues a la religión, mi chavo. Porque además de ser un punto de encuentro para los comerciantes, la Meca también era el principal centro religioso de los árabes, que en aquel entonces profesaban un credo politeísta. El cual pues los hermanaba sin importar la clase social o el lugar del que provenían. Todos anualmente acudían a la Meca para obrar delante del Alcabá, que es un cubo enorme que por aquel entonces contenía las reliquias de distintas tribus o ciudades. Junto a la religión, el idioma era otro punto en común para los árabes, pues hablaban la misma lengua y escribían el mismo tipo de alfabeto. No obstante, a pesar de estas dos semejanzas culturales, la relación entre los distintos grupos árabes está muy lejos de ser cordial, ya que constantemente guerreaban entre sí. A veces lo hacían por cuestiones internas que tocaban asuntos exclusivos de la península, pero otras veces lo hacían por interferencia externa. Conscientes de la importancia geopolítica de Arabia, los imperios bizantino y persa sansanita buscaban sacar provecho de las rutas comerciales que pasaban por Arabia. Para ello, ambas botellas pactaron, o en algún caso impusieron, alianzas con algunos jefes árabes, quienes a cambio del favor de sus aliados, les proporcionaban gran parte de lo que generaban las caravanas comerciales. Así, persas y bizantinos pudieron quedarse con una rebanada del pastel que hacían los árabes. Sin embargo, estas alianzas no tuvieron un impacto positivo en la península, pues fueron una razón más para que se suscitaran los enfrentamientos entre árabes. Ahora por culpa de los bizantinos y persas, quienes mandaban a sus aliados en Arabia para que acabaran con los de la otra parte. Así que pretextos sobraban para hacer la guerra en la Arabia de aquel entonces. Y por este tiempo tan convulsionado, que vino al mundo Muhammad ibn Abdalan, o Mahoma como nosotros lo conocemos, quien vendría a revolucionar el mundo árabe, y que sería además el padre de una nueva religión, que hoy en día conocemos como... ¡El Islam! Mahoma nació en la ciudad de la Meca, hacia el año 570 d.C. Huérfano de madre y de padre, fue optado por su tío, Abut Talit. De joven, Mahoma se dedicó al pastoreo, y posteriormente se hizo comerciante, teniendo a su cargo una caravana completa. Gracias a esta actividad, Mahoma conoció a su primera esposa, la viuda Kaditna, de quien Mahoma transportaba varios cargamentos. Mahoma y Kaditna se casaron, y posteriormente engendraron siete hijos, de los cuales tan solo una niña sobrevivió y tuvo descendencia. El nombre de esta niña era Fátima, que sí, es nombre árabe por si no lo sabías. Después de casado, Mahoma viajó por toda Arabia, lo que le permitió conocer a distintos tipos de personas, entre ellas a un grupo de monjes cristianos, que se creen, fueron los que le despertaron el interés por las cuestiones religiosas. Posteriormente, en el año 610, Mahoma vivió una experiencia mística en las cercanías de la Meca. Se le apareció el diablo, o bueno, cuando menos eso pensó en un inicio, ya que después concluyó que se trataba de una revelación de Alá, que es el nombre por el cual los árabes llaman a Dios. Según esta primera revelación, Alá quería que Mahoma transmitiera su palabra a los hombres, encomienda que éste aceptó, escuchando y memorizando sus palabras durante posteriores revelaciones. Al cabo de tres años, Mahoma comenzó a difundir la palabra de Alá entre los familiares y vecinos, ganando así un pequeño grupo de seguidores, mayormente jóvenes, así como extranjeros que vivían en la Meca. En un comienzo, las autoridades de hecha urbe toleraron las prédicas de Mahoma. Sin embargo, al cabo de un tiempo decidieron expulsarlo a él y a su peligrosía, debido a que en su doctrina, Mahoma señalaba la existencia de un único dios, cosa que contrastaba enormemente con la religión que tenían en ese momento. El problema con esto era que, si Mahoma conseguía jalar mucha gente hacia su credo, éstos probablemente dejarían de peregrinar a la Meca, lo que significaba que el comercio de ahí se quedaría sin el dinero de los fieles, y por eso optaron por correrlo de la ciudad. Expulsado de su ciudad natal, Mahoma entonces se refugió en Yatrit, la cual sería un escenario más propicio para la difusión de su doctrina, acrecentando el número de seguidores que ésta tenía. Por cierto, la expulsión de Mahoma de la Meca representa el punto de partida de la cronología mahometana, o sea, la línea de tiempo que tienen los musulmanes para registrar los eventos. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, nación en 1200 a.C., bueno, pues eso es porque en el mundo cristiano armamos nuestra línea de tiempo en relación con el nacimiento de Cristo. De igual manera, los musulmanes lo hacen en relación con la salida de Mahoma de la Meca, que fue en el año 622 de nuestra era, que para ellos viene saliendo el año 1 de su calendario. Mahoma podríamos decir que es el equivalente de Cristo en el mundo musulmán, sin embargo, y esto quizá moleste a algunos, no son una copia exacta del uno del otro, pues a diferencia de Cristo, Mahoma se llevó conscientemente su doctrina por el terreno político, no tanto porque esa fuera su intención, sino porque las circunstancias lo orillaron a ello. Como vimos anteriormente, Mahoma viajó por toda la península después de contraer matrimonio, y conoció a mucha gente durante su travesía. Sin embargo, además de conocer gente, también atestiguó las luchas tribales que había por todo el país, que, como veíamos, podían tener tanto motivos internos como externos, y la cosa no era muy distinta en Yatrit, pues sus habitantes se peleaban con otros habitantes de otros poblados. Conmovido por esta situación, Mahoma entonces decidió usar su doctrina para pacificar la región. ¿Cómo? Pues incitando a sus seguidores a que buscaban la paz y la conciliación, antes de llegar a la violencia. Y bueno, pues también convirtiendo a las tribus que hostilizaban a sus seguidores. Esta doble maniobra al final resultó ser efectiva, eliminando las disputas entre las tribus, y dándole a Mahoma un estatus político, además del de espiritual. A raíz de este evento, la región comenzaría a unificarse bajo el liderazgo de Mahoma, naciendo entonces la UMA, que significa Comunidad Religiosa Musulmana, la cual agrupaba a todos sus seguidores. Pero la UMA no era una simple asociación religiosa, sino un nuevo tipo de sociedad, que alentaba a la fraternidad entre sus practicantes. Cabe destacar que a diferencia de la sociedad tribal que imperaba en Arabia, la UMA era una sociedad de carácter abierto, o sea que cualquiera podía ingresar a ella. Solamente bastaba con plegarse al credo musulmán. Esto contribuyó bastante a que el número de seguidores se multiplicara. La Meca al ver que Mahoma ganaba poder, comenzó a hablar más de él para intentar desprestigiarlo. Grave error, porque los seguidores de Mahoma decidieron hacerle la guerra a la Meca, no de una manera directa, sino asaltando las caravanas comerciales que la surtían. Y la Meca, pues respondió a estos ataques, enviando tropas de caballería con tallatrit. No obstante, los seguidores de Mahoma ya se habían esperado esta reacción, por lo que antes de que llegaran las tropas, estos construyeron una trinchera alrededor de la ciudad, para que ésta actuara como una barrera defensiva. Pero no una trinchera superficial como de dos metros, no, sino una profunda, como de diez o quince metros. Incapaz de ajusticiar a los fieles de Mahoma, la Meca continuó recibiendo ataques en sus caravanas, sin poder hacer nada, por lo que eventualmente comenzaron a considerar llegar a un acuerdo con el profeta. Al final este acuerdo se materializó en el año 628 de nuestra era. Acuerdo que los mismos regentes de la Meca rompieron en el año 630, por lo que Mahoma marchó hacia la ciudad con un ejército de más de 10.000 hombres. Sobreciadamente, Mahoma no encontró resistencia en la Meca, por lo que dos tropas no tuvieron que entrar en combate. Esta victoria resonó en toda Arabia, acrecentando el prestigio de Mahoma. Como consecuencia, la mayor parte de la península se plegó a su doctrina, repitiendo así el fenómeno unificador de Yatrit, que de ahí en adelante pasaría a llamarse Medina, que quiere decir, la ciudad del profeta. Esto debido a que fue su cuartel general durante la guerra que sostuvo contra la Meca. Una vez conquistada la Meca, Mahoma abolió la antigua religión. Pero eso sí, respetó el carácter sagrado de la Kabá, que a partir de ese momento se convertirá en el santuario de la nueva religión. Y en cuanto a la clase dirigente de la Meca, Mahoma la trató con benevolencia. E incluso, integró a varios de sus miembros dentro de sus filas, aprovechando su experiencia administrativa, política y diplomática. Pero Mahoma no quiso conformarse con la unificación de Arabia. Y otra vez, movido más por la vena política que por la religiosa, decidió llevar a cabo la expansión de su naciente imperio. Aquí el móvil era otro de los problemas que Mahoma había visto durante su viaje por la península. La pobreza. Sí es cierto que había ciudades prósperas y con una buena producción agrícola, pero solamente representaban el 10 o el 20% del territorio. El resto era un desierto, que no ofrecía mayores recursos a sus habitantes. Por eso algunos de ellos eran nómadas. Consciente de esta limitación natural, Mahoma concluyó que la única manera de sacar a su país de la pobreza era mediante la conquista externa. Y por eso se dispuso a realizarla en cuanto consiguió tener el control de Arabia. No obstante, Mahoma murió sorpresivamente en el año 632, luego de venir de una peregrinación de la Meca. Este evento puso en pausa la expansión musulmana. Y también, puso en peligro la estabilidad del imperio. Ya que como era Mahoma el que los había agrupado a todos bajo su doctrina, pues al faltar él automáticamente también se perdía el factor de cohesión. Pero esta desintegración no sucedió, y el imperio musulmán se mantuvo unido bajo los califatos de Abu Bakr y de Omar I, ambos suegros de Mahoma. Si es que pues a Mahoma se le murió la esposa, y volvió a casarse. Pero nueve veces, porque recordemos que para los árabes no era mal visto tener varias esposas, así que por eso Mahoma tenía más de un suegro. No piensen mal. Ahora, califa fue el título que recibieron los sucesores de Mahoma, que en español vendría a significar algo así como el representante del profeta, en alusión al carácter mesiánico de Mahoma. Bajo el califato de Omar I, se inició la expansión planificada por Mahoma, la cual llevaría a los árabes a enfrentarse con el imperio bizantino y persa, las dos más grandes potencias de la región. Pero, ¿tenen los árabes la experiencia necesaria para encarar a estos dos gigantes? Pues ciertamente no. Los persas llevan ya 12 siglos dominando hacia el oriente de la península arábiga, mientras que los bizantinos poseeran un fiel reflejo del imperio romano de occidente. Así que pues, ambos tienen un buen historial en el apartado bélico. No obstante, lo que sí tenían los árabes era una gran resistencia física, producto de su difícil vida en el desierto, lo cual los hacía formidables guerreros, capaces de enfrentarse a los ejércitos persa y bizantino, cosa que quedó demostrada en el año 633, cuando le quitaron la Mesopotamia Media a los persas. Posteriormente ocuparon Siria, Aqueón, Tirón y Sidón, entonces en propiedad del imperio bizantino, y a nueve años de iniciada su cruzada, rindieron a la Mesopotamia Superior, terminando definitivamente con los persas, cosa que ni Leónidas ni Alejandro Magno habían podido lograr, y simultáneamente arremetieron contra Egipto, quitándoselo a los bizantinos en el año 642. Gracias a estas conquistas, el imperio musulmán duplicó dos dimensiones en cuestión de una década, y se extendería todavía más, llegando a desparamarse por todo el norte de África, y alcanzando incluso el océano Atlántico. Pero mientras que todo esto pasaba, los musulmanes atravesaron por un momento difícil, al suscitarse varias luchas internas, que más de una ocasión pusieron en peligro la estabilidad del imperio. Todo comenzó con el asesinato del califa Omar I, a manos de un esclavo. A su muerte le sucedió el noble Othman Im, quien también estaba emparentado con Mahoma, y al cual le debemos la versión escrita del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, porque pues a Mahoma jamás se le ocurrió escribir su doctrina, así que ésta se transmitía de manera oral. Entonces Othman decidió ordenar su escritura, y del año 653 de nuestra era. Ahora las ideas de mensajes de Mahoma tenían una forma definida, y podían difundirse de una mejor manera, lo cual se pensó en un inicio que contribuiría a mantener la unión del imperio. Cosa más equivocada, ya que, pues bueno, la versión que Othman escribió, pues no dejó conformes a algunos sectores de la sociedad musulmana, por ejemplo a los fieles de Medina, quienes se quejaron de que, pues las palabras escritas en el Corán no eran las que había dicho Mahoma. Además de esto, varios rivales políticos se opusieron al califato de Othman, entre ellos el general Arn, exgobernador y conquistador de Egipto. Posteriormente Othman también fue asesinado, en esta ocasión por conspiradores egipcios, quienes se impusieron en el trono a Ali, también emparentado con Mahoma. Sin embargo, este parentesco con el profeta no impidió que Ali fuera señalado como el responsable de la muerte de Othman, y entonces vino una lucha entre Ali y los opositores a su nombramiento. El más destacado de estos personajes fue el gobernador de Siria, Muayguá, quien enfrentó a Ali en las inmediaciones del río Éufrates, batalla que el mismo Muayguá decidió interrumpir para tratar de mediar con Ali. Para esto el tipo pues ordenó a varios de sus soldados que irrumpieran en la batalla, con hojas del Corán clavadas en sus lanzas. Y bueno dirás tú, ¿y qué tiene que tener hojas del Corán clavadas en sus lanzas? Ah bueno, pues es que el Corán condena las luchas entre los musulmanes, lo cual se pensó que tendría un impacto negativo en las fuerzas de Ali. Y efectivamente, el impacto fue tal que varios de los comandantes de Ali opinaron que debía suspenderse la lucha y tratar de llegar a un acuerdo con Muayguá. La propuesta de este pues era sencilla, que sometiera a un arbitraje el caso de Ali para determinar si este había o no había asesinado a Uthman. Al final, el dicho arbitraje decidió que sí, que efectivamente Ali había matado a Uthman y el hombre pues decidió proseguir con la lucha. No obstante, pues fue asesinado en el año 661 frente a la mezquita de Kufa. Ya sin Ali, Muayguá fue elegido califa y iniciamos entonces la dinastía de los Omeya. que era la familia a la cual pertenecía. Mas, esto tampoco detendría las luchas internas y a la muerte de Muayguá volvería a correr la sangre en las inmediaciones de Kerbala, en la actual Irak. Ahí un ejército Omeya aplastó a un grupo de adversarios que querían imponer como sucesor de Muayguá al hijo del desaparecido Ali, Usain. No obstante, Yassid, el legítimo heredeo de Muayguá, descubrió que planeaban una conspiración y se les adelantó, matando a Usain en el proceso. Esto desgustó a los sectores que habían sido partidarios de Ali y entonces vino otra rebelión que también acabó con la derrota de los rebeldes. Algunos de estos se refugiaron en la Meca y se atrincheraron ahí, esperando que Yassid no los fuera a atacar por tratarse de una ciudad sagrada. Sin embargo, a Yassid le valió que se tratara de una ciudad sagrada y la asaltó, e incluso llegó a incendiar la caba. Esto le trajo más oposición a los califas omeyas, viniendo en todos nuevos conflictos que se agravaron en el año 683 con la muerte de Yassid. No sería así hasta el año 685 que las coas comenzaran a pacificarse al interior del imperio con la llegada del califa At-Al-Mak, el cual pues supo imponer orden al interior del imperio. A pesar de esto y de muchos conflictos internos que todavía estaban por venir, el imperio musulmán continuó creciendo, expandiéndose y expandiéndose más allá de los territorios que vimos en este video. Y un ejemplo de esto es Europa, a la cual los musulmanes ingresaban a través de la península ibérica, conquistando España y llegando hasta Francia, donde tocarían la puerta de Carloman, padre del mismísimo Carlo Magno. Mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día.